¡Hola! Bienvenido una vez más a mi canal. Esta es la intro de este video. ¡Tengo muchos nervios! No sé cómo empezar este video. ¡Hola! Bienvenido a otro video. Si eres nuevo por estos rumbos, ¡bienvenido! Hoy vamos a hacer un video muy interesante. Mi prima con la que vivo. Mi alma gemela, mi mejor amiga. ¡Me la mamé, me la mamé! Brenda me dio esta idea de hacer un make-up challenge sin espejos. Esto me va a salir muy mal. Esto no va a salir bien, lo sé. Primero que nada quiero hablar de algo muy, muy obvio. Que, guys, ya me volvió a pintar el pelo negro. Dije que no me lo iba a pintar. Pero la verdad es que así es como me gusta. ¡Anyways! El video de hoy consiste en hacerme mi maquillaje sin espejo. Desconéctame del internet. La verdad no me considero una persona que se sepa maquillar muy bien. Bueno, ya. Voy a dejar de hablar porque tenemos que empezar este challenge. Yo quiero que esto me salga bien. Ok, ya. Deja de hablar, por favor. Me voy a ir a lavar la cara y voy a revisar para hacerme este maquillaje sin espejos. ¡Transformación! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Ok, comencemos. He tapado la cámara. Oigan, este es muy raro. Este es muy raro. ¿Cómo voy a maquillarse mi espejo? Ok. Un ojito. Y siempre me puedo considerar así creo. Esto literal va a ser un fracaso total. ¿Saben qué? Me tengo que echar porras. ¿Ustedes creen que yo voy a hacer un buen trabajo? ¿O que voy a fracasar totalmente haciendo esto? ¿Qué tal? Esto está muy mal. No manches. Ahora le vamos a hacer un... Le vamos a poner powder encima. Miren esto. Se ve un fracaso total. O sea, solamente me pongo este powder en mis ojos. Porque es la mierda. Ya estás viejita. Literal, guys. Eso me está traumando últimamente. Voy a cumplir 28 años este año. Wey, ya te van a empezar a hacer arrugas. Ya tienes que cuidar. Ya tienes que ser como toda una señora de casa. Ya cuídate ya. Ya basta de andar de loca. Andar de pinche borracha. Ya. Ok, ¿qué más? ¿Qué sigue? Vamos a ponernos una sombra. Guys, miren, me lo regaló mi hermana una navidad. Pues aquí estaba triunfando. El otro día, mis niños, guys. No tengan hijos. Miren lo que pasa cuando tienen hijos. Miren. Miren esto. Ok, ignoren todo eso que ven ahí. Y nada más tomen nota que el color que uso es este. Y va ahí. Yo sé que esto va a salir mal. Pero al menos intentemos hacerlo bien. ¿Qué tal y sale bien? Ok, más. Ok, ok, ok. Guys, en realidad casi nunca me hago mi eyeliner. Siento que solamente tiene que ser como en las ocasiones especiales. Pero hoy se considera una ocasión especial. ¿Vamos a usar el eyeliner? ¿El eyeliner? ¿El eyeliner? ¿Vamos a usar el eyeliner? ¿Por qué estoy diciendo eyeliner? Con esta brochita y con este. Que de hecho, creo que Brenda me lo prestó un día. Y nunca se lo regresé. Pero nunca me lo pidió. Ay, Diosito santo. Es que, guys. Yo el eyeliner ni siquiera me lo puedo poner bien cuando tengo un espejo. Ahora imagínate sin espejo. No, es que esto es imposible. Esto es imposible. Ok, no. Sí, tiene este poder. ¿Cómo fregas? No. No manches. Ok, espérate. Esto es una mala idea. ¿Quién se le ocurrió esto? ¿Qué pedo? Güey, me voy a sacar un ojo. Ok, ya. ¿Para qué? ¿Para qué? No, aquí ya. No, es que ya lo sentí mal. No, ¿por qué? No, ya. Ya volé mal. ¿Por qué dice esto? ¿Así? ¿Cómo? Ustedes díganme si voy bien o voy mal en los comentarios de abajo. ¿Qué creen? Yo digo que estoy ahí más o menos haciéndolo bien, ¿no? Yo lo puedo sentir en mi alma. Que este eyeliner es todo un fracaso. ¿Qué? Sí, a huevo. A huevo. Ese me quedó bien. Tiene que... Tiene que... No voy. ¿Lo relleno? No. 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 ¡Maldita mosca! Ya no me acuerdo qué estaba haciendo. Pero creo que el adeno ya lo habíamos hecho, ¿no? Creo que sí. Ok, vamos a enchinarnos las pestañas. Oh, wow. Esto no es tan difícil de lo que yo pensaba. Yo pensé que esto iba a ser lo más difícil de todo. Y creo que esa parte que va a estar ahorita... ¡Ah! ¡Ay, no mames! ¡Me machuqué, mío! ¡Me va a llorar, me va a llorar! Ok. ¡No puedo ni abrir los ojos ya! ¡No puedo ni abrir los ojos ya! Y parece que no. Me veo bien. Ustedes díganme si yo me veo como toda una guerrera o si me veo como un fracaso total. Guys, ahora me voy a hacer mis cejas. No, es que esto es imposible. No, es que esto es imposible. Esto es imposible. ¿Cómo fregados? ¿Cómo fregados? Sí, ¿no? No manches. Esto me va a quedar muy mal Que si esto queda bien Ya va a ser un milagro de Dios Jesucristo Ay Dios Ok Va Sigamos Creo que ya está ahí Ahora vamos a hacer esto Que asco Soy un asco Soy todo un fracaso Lo bueno que por estos rumbos Nosotros We aim for sisters Not twins Ok Ahora que sigue Que sigue Ok ya me hice mi sombra La mascara Verdad La ceja Los labios Vamos a hacer el blush Primero El otro día Mis niños me agarraron Todo mi maquillaje Literal Todo mi maquillaje Entonces Agarraron todos estos brushes Y empezaron a usarlos En random ass fucking things So then what happened Que cuando yo quiero agarrar mis brushes Y me quiero maquillar Todos están de diferentes colores Nunca pensé Que hubieran usado este Pues está negro Miren Está negro Entonces Lo que yo no me había dado cuenta Es que mi niño Lo había puesto En el black eye shadow Es que le hice así Y como que se manchó Se manchó esto Y dije ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Dije ¿Sabe? O sea Todavía de mensa ¿Saben? Yo así de Me manché aquí Todo negro Literal me tuve que quitar Todo el maquillaje de ahí Y volverme a hacer Mi cachetito Pero anyways Ya me puse Flash ¿No? Ok Ya Flash Done Ok Ahora me voy a poner Mi lipstick Ahí está Quedó Quedó A huevo Ahora Vamos a Hacer el contour Que vamos a usar Este little pink brush Con esto En este ¡Ah! ¡Maldita pinche mosca! Me tienes hasta La madre wey La voy a tener que matar Es que solamente así Me van a dejar grabar este dedo Lo peor de todo es que La mosca está enorme Enorme Like bitch How do you get that big? Ya mosquita Ya rest in peace Ya Ok Contouring Vamos Hoy sí estaba pensando De que En qué momento Me perdí La niñez De mis niños En qué momento Me perdí La etapa de bebé O sea En qué momento pasó Es más Ya ni voy a decir nada Porque literal Le sometí a una depresión Muy intensa De que Mis niños están creciendo Están creciendo demasiado rápido Y Me da melancolía Es que me da melancolía Porque Siento que el tiempo pasa El tiempo pasa Y Uno Sigue igual Yo tengo una mini depresión Que ni yo me aguanto Saben Así como que Voy ya Aparte de que Pienso que ya me va a bajar O algo Algo tiene que ser así Porque esto no es normal Estoy así como bien melancólica Bien Filosófica Nomás quiero estar así como Dando pinches sermones Así de Y ya Por favor Ya Anyways Back to makeup guys Creo que ya rompí Es con una Que a ver ¿Qué más me puede hacer falta? No Si me hice el eyeliner Y la Esta Me hice blush Me hice el este Ya Ya Es que ya Es todo ¿No? Dejen agarrar una espejita Porque me quiero hacer un review Yo sola Oh wow Ok ¿Saben qué? No hice tan mal trabajo Hoy no me veo tan mal No me veo tan mal Yo pensé que iba a ver más mal que esto Wow Guys Oh my god Ok No En verdad Esto no se mira tan mal No estoy tan Decepcionada Miren Nunca esperé este resultado Se los juro No manches Estoy muy orgullosa De nosotros Lo hicimos muy bien No en verdad No me salió nada mal No me salió nada mal esto Miren Mi ceja Miren mi ceja Este lado Considerando que no tenía Ni un solo espejo Y que no sabía Ni qué pedo con mi cara Y que no soy una Artista profesional De maquillaje Y pienso que Me quedó muy bien ¿No? Hasta aquí este video Espero hayan disfrutado Verme maquillarme Sin tener Alguna idea De lo que estaba haciendo Si les gustó este video Pónganle un like Pongan un comentario Ahí abajo Suscríbanse a mi canal Y los veo En un siguiente video Bye Mua 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 Esa Gracias por ver el video.